Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 4 de Julio Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos, capítulo 15, versículo 3 Me asombra que la gente permita que los médicos les digan qué hacer y siempre obedezcan. Lo que dice el médico es palabra santa. Para muchos, sus vidas cambiarían drásticamente si obedecieran a Dios tanto como obedecen a sus doctores. Es que el médico solo influye en tu salud. Dios influye en toda tu eternidad. Son muchos los que planifican un presupuesto para su vida espiritual y no gastan nada para Dios, a menos que puedan justificarlo en la columna de sus planillas. Es una forma barata y carnal de vivir, pero son muchos quienes la eligen. El amor del Señor Jesucristo fue apasionado, grandioso e hizo que Él se entregara a sí mismo por completo. No buscó agradarse a sí mismo. Hoy, lo que está tan mal con la mayoría de los cristianos es que buscamos agradarnos, vivimos para nosotros mismos. Y aunque somos santos, aunque somos nacidos de nuevo, aunque subrayamos nuestro Nuevo Testamento, nuestro amor es calculador y estrecho. Es un amor que no se entrega. Así que, ¿cómo puede Él entregarse para entrar en comunión con nosotros? Nuestra absoluta entrega a Jesucristo pavimenta el camino para que Él derrame su amor sobre nosotros y para que estemos en comunión con Él. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podía contar, ni comprender la gran verdad, que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Frederick Lehman Amado Dios, tu amor es mucho más de lo que puedo comprender en realidad. Abro mi corazón y mi vida para recibir de ti lo que me lleva a estar en comunión contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.